Música ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay mi amor al fin nos tocó a nosotras! Sí, manicomio, empiezas cantando tú ¿Empiezo yo? Sí Maestro, arranque que ahí voy como una bola ¿Cómo? Me llaman la manicomio porque a todos cuelgo loco Y yo soy el esclavo y sabrán la que formó el zaperón La gente cuando nos ve paseando por la ciudad Ahí vivo de algún chifrío Y de mucha rabia nos da ¡Ay María! ¡Ay María! ¡Ay no mi amor! Yo no soy María Yo lo que soy es mira Marita ¡Ay María! ¡Llegó Superman! ¡Ay María! ¡Ay María! No mi amor, yo no soy María Yo lo que soy es mira Marita Sí, aplauso vida ¡Ay sí! ¿Tú cómo así comiste huevo de gallina anoche? No, sería esto Escucha esto pa' los calvos Escucha que dice así ¡Arranca maestro! Me gustan los hombres calvos porque nunca tienen pelo Y yo con esos carmitos sin que gustan ni un puñero La gente cuando los ve paseando por la ciudad Ahí vivo de algún chifrío Que mucha rabia nos da ¡Ay María! ¡Ay María! ¡Ay no mi amor! Y yo no soy María Yo lo que soy es mira Marita ¡Ay, María! ¡Ay, María! No, mi amor, yo tampoco soy María. Pero lo que soy es mira, María. ¡Ay, mi amor! Escucha como ustedes le dan su voz. Se te escucha algo raro aquí adentro. ¿Tú sabes que es Pepino Terencio, el que toca la vara negra en el súper combo? Ese hombre sí tiene todo, mi amor, todo. ¡Salte-pizarra, salte-pizarra! ¡Salte-pizarra es, salte-pizarra es mío! ¡Mío, mío! Tu yo jugando que siempre anda con esta grosería grandota. ¡Corre! ¡Ay, María! ¡Que belleza! ¡Ay, María! ¡Ay no, mi amor! Yo no soy María. Yo lo que soy es miras, María. Ay María, ay María No mi amor, yo no soy María Yo lo que soy es mirar que eres María Yo lo que soy es mirar que eres María Yo lo que soy es mirar que eres María Yo lo que soy es mirar que eres María Ay, 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 ay